Bienvenidos a nuestro vuelo 209, con destino a la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a nuestro vuelo 209, con destino a la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a nuestro vuelo 209, con destino a la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a nuestro vuelo 209, con destino a la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a nuestro vuelo 209, con destino a la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a nuestro vuelo 209, con destino a la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos a nuestro vuelo 219, con destino a la ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias!